Tu pergamino de inscripción No lo pierdas Has transformado la muerte en un arte Sin embargo, yo me expreso de modos distintos Aquí verás mi trabajo reciente Acabo de completar los toques finales Un regalo para mi padre, el emperador Es una pieza asombrosa, si se me permite Y oculta una sorpresa Un compartimento en la cabeza Que le hace llorar el mejor vino blanco Para simbolizar su amor por el imperio Aunque podría llorar por otra cosa Cualquiera Cualquiera Hmm Sangre Cuanta sangre Montañas grises lastran al Senado Las calles Las calles de Roma se teñirán de rojo El rojo de la sangre Te he visto en mis sueños Corta mis ataduras para que conozcas el futuro Héroe caído de Roma Espíritu de la venganza Damocles 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 Será abatido por el gran general Marius Y este general Será abatido por Damocles El emperador Nerón Solo puede morir por su propia espada No puedes matarlo No puedes la ver Sin lessen ¡Buenos! 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 Cómodo era el siguiente Aquí en el Coliseo mostraría a toda Roma sus grandes victorias Y diría que nuestras hazañas eran suyas Pero iba a ganar el derecho de enfrentarme a él Y arrancar su veneno del corazón de Roma Lograría mi venganza Estoy impaciente por salir ahí a pelear No sabes lo que dices Te matarán en la primera oleada He luchado en mil palestras y nadie me ha mentido aún Pero esto es el Coliseo Aquí no se viene a luchar Se viene a morir Aquí llegan los jugadores ¿Cuál te sobrará ser el mejor en la arena? ¿Cuál obtendrá el derecho de enfrentarse el combate? ¡Vale a l'inimitable fédéral de Cómodo! ¡Venaz! ¡Nos! ¡Enclair! ¡Venaz! 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 ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¡Oye mientras suena! ¡Suscríbete! ¡Pagamos para ver cosas así! Tras conquistar las atestadas playas de Dover, el victorioso Cómodo cayó con todo su magnífico poder sobre el fuerte traicionero. Con recta furia, el todopoderoso Cómodo castigó a los britones por su incudicia y prendió en el corazón tomatón de Dover la llama eterna de Roma. ¡Te mataré! ¡Te mataré! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, y vas a morir! ¡Vamos a por él! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cantil! ¡Cantil! ¡Cantil marchó! ¡Fuego general cómodo! ¡Hacia la guarida en el bosque de los traidores pezones! Para capturar el solo al maligno rey de esparto, lo superó Giza. Presto surcaba cómodo en la floresta. ¡Veloz! ¡Cuál lobo! La último cuarta legión cayó en una trampa. Los britones y sus arqueros inmovilizaron a nuestros bravos soldados. ¿Lograría salvarlos cómodo? ¡Vamos! 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 Oh, tonto de mí, no me acordaba En realidad eran muchos más guerreros, asesinos y salvados Es solo una Damocles ha estado genial, ¿verdad? Tanto que quiero su cabeza Mil denarios, a quien quiera que me la traiga La recompensa es mía Siento, Damocles, son mil denarios Lo haré rápido, Damocles Mírate, vengativo Damocles ¿Tenulas las hazañas del gran general cómodo? ¿Qué significa? Yo destruí a los britones sin ayuda Tú tienes problemas, incluso en estas condiciones No está mal, gladiador Pero no olvides quién es la historia Yo, no un mero gladiador Venga, Damocles Se supone que emulas mis grandes gestas No osas ponerme en evidencia de mis residuos macaños ¡Suscríbete! 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 Damas y caballeros Se acerca el último acto Lo sé, lo sé Cómodo va a destruir el acueducto Eso sí que es un final En la última década He derrotado a cuanta nación Se nos enfrentó Soy el más grande general Que sirvió a Roma Y su pueblo Hoy Habéis tenido el honor Sí El honor De contemplar la muerte De todo gladiador en mi contra Estos grandiosos y temibles gladiadores Se hacen muertos Y rotos ante vosotros Abatidos por mí Vuestro general Vuestro líder Vuestro salvador Aquilo Confieso que estoy más que preocupado ¿A qué se debe, emperador? Ese Damocles Lleva todo el día luchando como un león Y aún sigue recio No temo por su hijo Mi emperador No temo por su mísera vida Necio Temo por mi bolsa Le he apostado una fortuna por él Reduciré las apuestas Su bolsa está a salvo Oh Y también el mierdecilla Vuestro general Vuestro salvador Vuestro dios Dices que proteges a Roma ¿Quién te protegerá a ti y de mí? ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Respira! ¡La última bocanada es pútrida! ¡Yo te maldigo! ¡No soy el más grandioso! ¡Silencio! ¡Vamos, Damocles! ¡Cóbrate tu venganza! ¡Aquí, necio! ¡Yo soy cómodo! ¡Yo soy cómodo! ¡Soy cómodo! ¡El espectáculo acabó para ti, Damocles! ¿Cuál de estos prodigiosos guerreros es el auténtico cómodo? ¿Es él? ¡No están! ¡Calédos! ¡Had seis partes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡HFree the next hit, Rad! ¡Astradius! ¡Tevimos 36-20! ¡El surpassador! ¡Tenidos 3-6-0! ¡Saltar, lópez! ¡Me parezque! ¡Vamos, Damocles! Prueba otra vez. ¡Ya me tienes! Esas heridas no tienen curación. ¡Ahora pongámonos! ¡Patético! ¡Vamos por él! ¡Vamos! ¡Acaben con él! ¡No! ¡No! ¿Sientes ese veneno? No puedo asumir riesgos, Damocles. Entiéndelo. Sé que soy inmortal, pero la previa es caprichosa. Un golpe de suerte tuyo podría... Toma aliento por última vez, cómodo. ¡Suscríbete al canal! 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 Solo he conocido a un hombre capaz de luchar así. Acabemos lo que tu padre comenzó, Marius. ¡Aprisa! ¡Hay que salir de aquí! El Senado no es más que un grupo de viejos asustados que no atienden ni a la verdad ni a la razón. Los avisé sobre Britania sin éxito. Bueno, cómodo ha contenido a las legiones y no ha hecho nada mientras un enorme ejército bárbaro atacaba el imperio y sembraba el caos. Camino de Roma. ¿Los britones? Sí. Y su fuerza se ha multiplicado por diez. Cuanto se oponen a Roma, se han aliado con ellos. Hasta tribus de tierras lejanas han enviado inmensas bestias de guerra. El emperador y cómodo han hecho enemigos. Muchos enemigos. Por todo el imperio, estos bárbaros ven como nos hemos debilitado bajo el mandato de Nerón. Quieren destruirnos. Destruir el imperio. Desaparecido cómodo, me pedirán que asuma el manto. Y precisaré de mis mejores hombres para defender Roma. Cuando sospeché que eras tú el de la arena, preparé esto. El emperador debe morir. Y lo hará. Pero antes hay que salvar Roma. Te necesito ahora, Marius. Lucha por tu padre. Lucha por tu legión. Lucha por Roma. Lucha por Ariana. Gracias.